Si yo de aquí me alemco No es porque así lo quieras Me lleva desde el destino Sin rumbo a navegar Pero jamás olvides Que en un rincón del mundo Llora en silencio un hombre Su desgraciado amor Llora mi corazón Llora, ay qué triste Porque aquí va dejando Lo más querido Cómo no ha de llorar Mucho ha sufrido Te arrancan en pedazos Su pobre vida Música Y la espada entre los dos Échalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Música 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 Música